¡Suscríbete al canal! De hecho lo podemos ver sentado, vamos a hacerle un zoom con los binoculares y ahí lo tenemos, él es K. Russell quien está todavía en este puesto de avanzada donde pues está esperando la llegada de los soldados y vamos a ver que nos dice, esta es la segunda vez que vengo con John Marston, las dos primeras veces fueron con Arthur Morgan y en pantalla les dejo lo que pasó cuando viene con Arthur Morgan. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos a ir a Le Moyne soon, y nos vamos a ir a Cenderny de los Rebels. ¿Ves que sabes qué año es, ¿verdad? ¿Qué tipo de pregunta es eso? 1862, 14 de abril. Ahora, ir a la ciudad, y velo a ti mismo. Johnny Rebs en el área. ¡Northo a self! ¡Suscríbete a ti, señor! No soy un Southerner, si es lo que te preocupes. Estoy preocupado. Muy preocupado, de hecho. Capitán Hayden Russell, 29th Amberino Volunteer Infantry. Nos hemos conocido antes, ya sabes. Nunca he visto en ti en mi vida. He estado aquí, por lo que deberíamos ir a ir a Lomoyne. Comunicación ha sido lento y difícil, pero como General Scalic dice, un buen soldado sabe cómo esperar. Estás seguro que ha hecho eso. Bueno, no se puede acercar a los civilios. ¡Tengo un guardia de postura! Esto también ya había venido una primera vez con John Marston, y a este es un poco diferente el diálogo que le dice, ya que le pregunta si él está con el ejército de la Unión, a lo que John Marston le miente diciéndole que sí, y bueno, esto es lo que pasó. ¿Estás con el ejército de la Unión? Uh, supongo que sí. ¿Tienes supongo que sí? ¿Por qué no estás en uniforme? No soy un soldado. ¿Eso es correcto? Capitán Hayden Russell, 29th Amberino Volunteer Infantry. ¿Qué estás haciendo aquí? We're awaiting orders. We will muster soon and move on Le Moyne to take Saint-Denis from the rebels. ¿Qué año? ¿Qué es lo que es? Oh, my boy, I haven't been out here that long. 1862. April 14th. I must say, a young man like you, neither volunteered nor drafted, you must be a coward, or rich, or both. Crazy old man. You should have a little more respect for the men in service. I will ask you to move along. Y bueno, ahora teniendo esas dos, esas dos, bueno, esa primera visita con John Marston, venimos por la segunda, a ver qué nos dice, a ver si pasa algo parecido con, con lo que pasó con Arthur Morgan, así que vamos a ver. You there! State your side, gray or blue. I don't have a side. Oh, God, don't tell me you're a Delaware boy. No, look, we've met before. No. You must have me mistaken with someone else. Captain Hayden Russell, 29th Amberino Volunteer Infantry. You must have been out here 40-odd years. Well, don't exaggerate, my boy. It has been a long and bloody war, and communication has been slow, but nobody said it was going to be easy. Having to leave my sweet Muriel behind, a farm boy, without a lick of training, straight into battle. Is she your wife? My betrothed. Just go. She may still be out there. I damn well hope she is. She said she'd wait, and I saved up a year to buy that ring. But a soldier doesn't desert his post. I'm expecting a missive from General Scalic any day now. We're going to move on Le Moyne and take Saint Denis from the rebels. Okay. In the meantime, I have weapons to clean and boots to polish, so I will bid you farewell. I'll be right back. And well, so was about what the same thing said to Arthur Morgan, although this time we gave more details of his life. There's something interesting and it's that when I came to Arthur, I got to explore here. It's been a lot of fun. seleccionables, tenemos unas cartas, me parece que son dos, y por otro lado, dentro de su casa pues se ve que hay un común buro, donde podemos saquear, pero de ninguna manera pude entrar a la casa, de hecho me parece que no se puede, ahorita en este instante pues ya grabé el juego, entonces puedo asesinarlo sin ningún problema y luego que reviva, pero lo voy a amarrar, vamos a ver si se puede amarrar a este hombre, a ver si puedo entrar a su casa, porque dentro les digo que hay un cofre, entonces no sé, no sé si eso sea posible entrar cuando él esté aquí, lo lamento buen hombre, lo lamento, lo vamos a atar y ahorita lo dejamos salir, a ver, vamos a ver si podemos entrar de esta manera a la casa, y no, está cerrado, pero dentro, como les digo, con Arthur Morgan alcanzé a ver que se puede saquear algo allá adentro, entonces no sé, no sé si hay alguna manera de entrar, de hecho aquí, desde aquí se ve, miren ahí está, como pueden notar esa mesa de noche se puede saquear, pero no sé si hay alguna manera de entrar, no lo he logrado, solo sé que esta cosa se buguea si la tiras ahí, miren, miren esto, miren esto, que buen bugazo, y pues bueno, como lo voy a cargar el juego, pues lo voy a saquear, a ver que es lo que nos da este hombre, y no nos da más que reanimador para caballo, pues no, no tiene nada interesante vamos a saquearlo, vámonos perro, me va a disparar, me va a disparar no que ningún, no que no dejaba el puesto soldado, quédese ahí y bueno, eso sería todo de este, de este, pues capitán, de este, si es un capitán me parece, déjenme checarlo otra vez la información, un capitán del, del cuerpo 29 de ambarino de los voluntarios, que pues se quedó olvidado, se quedó ahí para, para esperar órdenes, pero pues esas órdenes no van a llegar, porque bueno, la guerra de secesión pasó hace más de 40 años, como lo dijo John Marston, porque pues ya John Marston dio un salto temporal en la, en la historia, pues todavía es más tiempo, imagínense, vine con Arthur y ahí estaba, y vine con Marston, y ahí seguía entonces este pobre hombre, pues no tiene ni idea de cuánto tiempo ha pasado entonces seguidores del gaming, déjenme sus comentarios, que opinan de, de este capitán Hayden Russell, es un pobre hombre, ya perdió la, perdió la cabeza, dejó a su esposa, prácticamente lo dejó todo, y pues hoy está aquí sirviendo todavía a los Estados Unidos, de hecho me está apuntando por ahí, entonces muchísimas gracias por su apoyo, déjenme sus comentarios de que opinan de, de este tema, me tardé mucho en subir este video, porque, de hecho van a notarlo, porque las primeras veces que vine con Arthur Morgan, pues fue casi al inicio del juego, cuando, cuando lo compré, y pues dije, pues igual y tiene más historia, pero pues me voy enterando que también con John Marston pasa lo mismo, entonces, pues no, no hay más de este hombre, solo que va, va a morir ahí en ese campo, porque no va a recibir ningún tipo de orden muchísimas gracias seguidores del gaming, y nos vemos en la próxima y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.